La más peligrosa y luego visualmente el reportaje no lo parecía, fue un reportaje que hicimos en Cañada Real. Durante un tiempo, Pablo y yo estábamos yendo muchísimo, se puso de moda el tema de Cañada Real, pero claro, Cañada Real son dos kilómetros, no sé si son dos o más, llenos de chalés construidos ilegalmente en las que la inmensa mayoría están vendiendo droga. Entonces, tienen una verja exterior, antes de llegar al jardín, donde hay un vendedor o un aguador que enciende una fogata, cuando la fogata está encendida indica que ya están vendiendo, entonces esa es la primera frontera que tienes que pasar, esa barrera para llegar al jardín. Del jardín llegas al chalé, en el chalé hay otra puerta con otro machaca. O sea, ya has pasado dos barreras, o sea, te estás metiendo en la boca del lobo. Claro, entonces ahí el problema cuál era, que la clientela que hay en Cañada Real son toxicómanos, fundamentalmente de heroína, y están completamente ya prácticamente terminales. Entonces, si tienes todas las piezas dentales, allí das bastante el cante. Entonces, nosotros hacíamos reportajes con los toxicómanos que estaban fuera, cómo les trataban los gitanos, nos contaban cómo les mandaban a los almacenes a robar ropa para ellos, a cambio de droga, bueno. Hasta ahí podíamos llegar y nunca podíamos entrar en los chalés para demostrar lo que había dentro. ¿Por qué no? Porque no nos dejaban entrar. Llegaba el machaca el primero de la puerta y nos decían, nosotros no entráis. Yo espero que fuera porque sospechara que éramos policías, ¿no? Ya. Porque si éramos periodistas podía pasar otra cosa. Pero tuvimos suerte un día que llovía, acababan de desmantelar la banda de los gordos y les habían tirado los chalés abajo. Y entonces, una toxicómana nos preguntó, íbamos con las capuchas, parecíamos... Ahí era más fácil mezclarnos con los toxicómanos, ¿no? Y entonces, una toxicómana nos preguntó dónde podíamos pillar. Nosotros también estábamos buscando, entonces ella nos condujo y a través de ella, pues pasamos al jardín y entramos en el chalé. Entonces, en el chalé lo que hay es como una sala con bancos donde están todos los toxicómanos consumiendo y una pequeña ventanita como las del McDonald's, donde está, en este caso, el narco, pues vendiendo, tienes ahí la montaña de cocaína, la de heroína, la de mezcladillo, que lo llaman, que es una cosa mezclada y, por supuesto, la recortada, porque está tratando, ¿qué le está tratando? Una escopeta recortada. Sí, sí, una escopeta recortada. Allí en medio. Allí en medio, sí. Y entonces, claro, era un poco complicado levantar la cámara, pues ya te digo que llevábamos a la uñadera para que se grabara y tal. Y ahí, bueno, estábamos felices porque habíamos entrado y estábamos mostrando lo que había por dentro. Sí, el tonediosismo se tiene que… No, 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 ahí estábamos emocionados. Emocionados. Claro, porque es la primera vez. No todo el mundo vale para ese tipo de trabajo. Yo imagino que no. Hay gente que me ha dicho que para ellos es imposible. Para mí es una de las cosas más sencillas y me lo pasé muy bien. Ya te digo, ya estábamos muy emocionados, ¿no? Pero, claro, la toxicómana, en cuanto compró, como es lógico, dijo, oye, os preparo unas pipas y tal y nos las fumamos. Y dijimos, no, no, que nosotros nos encontramos bien. Y ella empezó a decir, uy, qué raros sois vosotros. Y claro, tuvimos que salir de allí, pues eso. Por pata un poco, madre mía, madre mía. No fue, o sea, no nos llegaron a descubrir, pero ya empezaron a… Es lo que te digo antes. En cuanto algo haga clic, tú tienes que salir de allí, lo antes posible. Cualquier excusa, no te quedes allí a dar. No, 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 no. Y salimos de allí y tal. Hicimos el reportaje, salió muy bien, pero no creo que las imágenes transmitieran todo el peligro que habíamos corrido. Porque si en vez de la toxicómana hubiera sido uno de los machacas de la puerta el que hubiera dicho qué raros sois y hubiera cerrado, no sé lo que hubiera pasado. A ver, no sé lo que hubiera pasado.